Buenas tardes, señor general. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, Alberto, te voy a presentar a Queta Jiménez, la prieta linda. Una gana, amiga mía. ¿Cómo te va? Mucho gusto en saludarte. Para mí es un placer conocerla, señora. Así que eres un gran compositor y al general me ha dicho cosas muy bonitas de ti. ¿Nos cantas algo, Beto? Claro que sí. Sí, sí. ¿Sabes qué me vas a cantar hoy? Que tienes muy lindas canciones y que me haces tantas cosas. Aquí, general, se vuelve loco aquí contigo. Le voy a cantar una canción que se llama Menace del Corazón. Ojalá que le guste. Igualmente, señor general. Menace del corazón. Decirle que usted es mi vida. Que no sé vivir sin usted. Disculpe que se lo diga. Pero es que no aguanto más. Este amor me calcina. Menace del corazón. Y el corazón me domina. Quiero sentir sus besos. Sus manos que me acarician. Quiero comprobar que vivo. No quiero morir de amor. Hasta que escuche su boca. Decir que me quiere mucho. Y que ese amor que usted siente. Le nace del corazón. Me nace del corazón. Decirle que usted es mi vida. Que no sé vivir sin usted. Que no sé vivir sin usted. Disculpe que se lo diga. Fíjate mamá. Que me presentaron a la Prieta Linda. Y me oyó cantar. Dice que tengo un gran futuro. Y me va a llevar a la compañía disquera. Donde ella graba. Y me va a recomendar. Tengo tanta fe en que ahora sí voy a triunfar. Y te voy a dar todo lo que tú mereces. En primer lugar. Quitarte de trabajar. Voy a ganar mucho dinero. Ya lo verás. No tengo ningún temor. Estoy en tu lugar. No estás por detrás de ese amor. Yo no sé lo que es amor. Nunca es mi popó saber. Nunca estás enamorado. Si una bella. Me dice lo de nuevo es cualquier. Déjame. Cuando quieras. Déjame. 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 Que no importa si te vas. Déjame. Cuando quieras. Déjame. Déjame. Cuando quieras apoyar. Yo no sé lo que es dolor. Ni miedo ni sufrir. Pero que se está completo en feliz. Y siempre estoy feliz. Todo es miedo a razón. No importa si te vas. Yo no tengo que jugar. Yo no tengo que jugar. Yo no sé lo que es dolor. Déjame. Cuando quieras. Déjame. Déjame. Que no importa si te vas. Déjame. Cuando quieras. Déjame. Te vas. Te vas. Te vas. Te vas. Te vas. Vamos. Lo raro está pasando. Noto un movimiento especial en el dormitorio. Debe ser el cambio de director, don Eberto. Recojan sus jivas. Van a sus dormitorios de origen. Se acabaron los privilegios. Esto se acabó. Esto se acabó. Y allí, pibe, allí todo puede suceder. Todo. Ciérrele. Ciérrele ahí, por favor. No, yo no puedo pasar al interior. Hay mucha gente que está dolida conmigo. Se da cuenta y cualquiera me puede matar. Si usted no me da la debida protección y algo me llega a pasar allí adentro, ustedes serán culpables. Quiero que, quiero que todo el mundo sepa que ustedes serán culpables. Ustedes serán culpables. Carlos Riolobos. José Castro. Carlos Guzmán. Alberto Aguilera. Francisco Alveda. Alberto. Sí. ¡Órale! ¡Con todas sus ruedas! ¡Con todas! ¡Vájate! Quédate con ella. Cuando se te cargue la tristeza y la desesperación, Lela, ella te ayudará a soportar lo que te falta. Que Dios quiera, no sea muy largo. Cuídate mucho. Gracias, don Alberto. Yo también creo. Y pediré porque sea así. Dios quiere que usted salga pronto. No se olvide de mí. Prométame que cuando estemos libres nos procuraremos y nos veremos. Te lo prometo. La seleccionó, A 1. Buenos. Tengo la vida. Amén. Por qué? Corriéndole. Corriéndole, Corriéndole, señores. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Toma tu mitad. ¿Lo puedes quedar con él? No, gracias. ¡Córrale! 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 ¡Dale! ¡Los dos! Ya no hay nadie, ya están completos. ¿Están completos? Sí. Los primeros comprados a la venta número uno. Muevanse 100. ¡Muévanse! T intimacy pelo. Te lo enos. T Vadáis mogelijk supróvo.